DJ Tavo, le mandamos cumbia, perro, ja Ay, la T y la M, tu reo sesia, ja Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Salimos caravana, volvemos a la mañana Trae a tu amiga, a tu prima y a tu hermana Aunque no me soportes, yo no pierdo la maña Y esta sonrisa que siempre me acompaña Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Mi neri baila en cumbia, así suena el acordeón Para toda la gente, hicimos esta sesión Mi neri baila en cumbia, así suena el acordeón Para toda la gente, hicimos esta sesión Pará, pará perro, hace lo que vos sabés Me llamo DJ Tavo pa' que le haga un aturreo Le haga un aturreo, le hago un aturreo Digo soy de la cumbia, igual le doy perreo Igual le di perreo, igual le di perreo Perro, subir el volumen que... Cumbia recaté, DJ Tavo y la T Toda la cocina sale como el ABC Para que te acordés, tírate un TBT Y de mi vida te bote Te bote, te bote, porque ahora tengo tres Porque ahora tengo seis, porque ahora tengo diez Tengo una amarela que me quita el estrés Y si viene con amigas, por la duda somos tres Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Verenme que ya estoy llegando Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Verenme que ya estoy llegando Disculpen la molestia Le venimos a traer este producto Para el bolsillo del caballero Para la cartera de la dama DJ Tavo, la Teila M Esta humilde curreo sello Sin fecha de vencimiento